Pero que del cielo te van a llenar, te van a llenar La alma de la peña de Dios, y a través de lo bueno de paz Con los pibes en mi barrio, con los ojos y con los tapos Con los pibes en mi barrio, con los pibes en mi barrio Te pido que te ven bien acá, con los pibes que no están Pero que del cielo, pero que del cielo te van a llenar Te van a llenar, te van a llenar Te van a llenar, te van a llenar Con los pibes en mi barrio, con los ojos y con los tapos Te van a llenar, te van a llenar 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 ¡Gracias!